No te voy a echar la bailada, pues. Es que el breakdane no es para bailar en cualquier parte. Solo un paso, así, ¿cómo es? Para el otro, es que así es. Regreso, regreso, regreso. Parece egipcio. No, mirá. Es que yo el breakdane lo aprendí de un baile. Cuando vine aquí, el breakdane se bailaba así. Los egipcios. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no...